Ante una llamada a la base de sirenazo del tambo, alertaron que en el anexo de Asa, sector 5, cerca al local comunal, el vecino Cecilio Gago Ubaldo, de 62 años, manifestó que encontró un ave rapaz de nombre Caracara Andino, en su terreno de sembrío pidiendo ayuda a los serenos. Siendo aproximadamente las 12 y 5 del mediodía del día lunes, al llegar al lugar indicado, el vecino manifestó que de forma intempestiva el ave cayó al sembrío cuando él trabajaba en el lugar y corrió a socorrerlo, atrapándolo y albergándolo dentro de un costal para ponerlo a buen recaudo, de los perros del sector que casi atrapan al ave. ¿Y de ahí lo han atrapado ustedes? ¿Lo han agarrado? Sí, entonces ella, como no volaba, le agarraba, como tenía costal para llenar pasto, estaba ya abrigadito, pero reaccionó. Le han metido el costalito, ¿no? Un poquito de carnecito de rago, se comía muchísimo. Con hambre. ¿Cuál es su nombre, caballero? Cecilio Gago. Cecilio Gago. Sí. Los serenos del tambo procedieron a apoyar al vecino para salvaguardar la integridad del animalito, quien al parecer tendría algún problema de salud. Se trasladó a la unidad desconcertada de protección del medio ambiente de la policía ecológica, en donde quedó a cargo para su protección y cuidado de Soy PNP Sotomayor. El patrullaje, una unidad de serenazgo por el sector de Asa, llamado de unos vecinos, ha logrado captar un ave, la verdad, de la especie caracara andino. Es lo que indica el ingeniero, porque hemos puesto a disposición de la policía ecológica, hay un personal también capacitado, un ingeniero que conoce el tema. Y esta ave, pues, está en peligro, ¿no? Está en peligro su extensión, la verdad, y la unidad de serenazgo va a poder rescatar las manos, ¿no?, prácticamente de unos perros que había caído un ave y corría a su interior física. Este, ¿a dónde se lo han llevado, por favor? A la policía ecológica, donde ya se ha hecho el trámite correspondiente, ¿no?, ahí, bueno, ahí, previa acta, supongo que ya va a ser puesto a disposición de algún zoológico, donde pueda recibir las atenciones que corresponden a este animalito. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Bueno, Willard Cubavilla, subgerente de Ciudad Ciudad.